Las pantallas son los protagonistas de mil y una aventuras, y cada día una distinta. Sí, no somos como esas repelentes muñecas que siempre están repitiendo lo mismo. Hola, me llamo Daisy, si me aprieta la barriga me salen pompas por la nariz. Hola, me llamo Daisy, si me aprieta la barriga me salen pompas por la nariz. Me acuerdo cuando venían niños a mirarnos por el escaparate, y se quedaban ahí, soñando con nosotros, y con las aventuras que podríamos vivir juntos. ¿Verdad, peluche? ¡Eh, peluche! ¿Dónde te has metido? Peluche, peluche, no está por aquí, su sitio está vacío. Esta mañana estaba aquí. No sé lo que me parece, no me está totalmente seguro. Como siempre estoy dando vueltas. Estará soñando como siempre. A mí parece que siempre está en la luna, con la mirada perdida sin atender cuando le hagas. A las princesas sí que nos gustan los soñadores. Tiene que estar por aquí, desde luego que no lo han vendido. En la última semana nadie ha entrado en la tienda. Todas se van a los fieles comerciales. No podemos abandonarlo, aunque sea un poco pesado, pero no es nuestro compañero y no podemos olvidarnos de él. Vamos, no puede haber desaparecido sin más. Tiene que estar en alguna parte. Corred, girad, te vuelvas por aquí y por allá. Sí, sí, hay que dar sorpresa. Tenemos que enterarnos de dónde está. No puede estar con esta ayuda. Hay que descubrirlo pronto. Vamos a buscarlo. No puede estar con esta idea. ¡Aquí no está, aquí no está! No podemos buscar así, sin sentido. Hay que pensar en algo. Nadie desaparece sin dejar rastro. Pensemos, pensemos. Soy redonda como una cabeza, pero pensando es tan fácil como parece. Pues no entiendo dónde puede estar. Es como si se hubiese tragado la tierra. Como si un mago le hubiese hecho desaparecer. O como si una bruja le hubiese hecho un cojudo. ¿Me habrán traído Harry Potter por aquí? Es como si un tigre se le hubiera jantado entero, sin dejar ni de besos. Bueno, mejor dicho, sin dejar ni moneta de serrín. Los tigres hambrientos no comen peruches rellenos de serrín. Prefieren rellizas muñecas como yo. ¡Ay, qué miedo! ¿Se habrá metido en el parchí y se habrá caído en la cárcel? ¿O habrá caído en el pozo? ¿O lo que es más terrible, habrá caído en la muerte? ¡Eh, peluche, estás ahí! ¿O estará botando, bota, que bota sin parar? Bota, bota, mi pelota, mi pelota, ya mi bota, mi papa, me cumpla otra. Es como si un gato hubiera jugado con él como si fuese un ratón y lo hubiera llevado a su marido para comérselo tranquilamente. ¡Claro! ¡Mi cifú! ¡Ha sido mi cifú! ¡Seguro que ha sido él! ¡Nunca me ha gustado ese tigre en miniatura! ¡Tenemos que salvar a peluche de las garras de mi cifú! ¡Vamos, corriendo, a sorprenderle antes de que se escapen! ¡Rápido! Si siempre se sonreía y se relaía, mientras mi miraba sacaba su mirada y a la mirada sube la sanfona. Y por las noches cuando me hallaba, no me dejaba pegar el juego. Yo sé que soy un bravo soldado que no tengo nada. Ya decía yo que ese gato no era de fiar. Cuando me miraba me entraba un escalofrío. Solo de pensar en sus ojos y sus bigotes es que me estremezco. ¡Vamos a buscarle! ¡Vamos! 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 Vaya chasco, hemos metido la pata. Si es que no se puede acusar a nadie sin ningún motivo. Yo en realidad nunca pensé que mi cifú pudiera hacer daño a nadie. Llevamos mucho tiempo juntos. Sí, es verdad. Aunque no es como nosotros, alegres y aventureros. Tampoco es un monstruo. Solo es un animal, mimoso y desconfiado. Esta mañana estaba con nosotros. Tengo que tranquilizarnos. Esta mañana estaba con nosotros. Siete citos por molitos. Sí, soñando. Siempre estaba soñando. Distraído y alegre como flotando en una nube. Cada día sacía la ilusión de que alguien entraría a la tienda y lo compraría. Que se hiciera con unos niños a su casa y viviría emocionantes aventuras. Que lo acostarían por las noches ni una almohada junto a la cabeza de su dueño y que así guardaría el sueño de sus nuevos amigos. Iluso. Los niños ya no juegan con juguetes como nosotros. Eso lo sabe cualquiera. Porque no tenemos lucecita ni nos movemos solos. Solo en sus sueños. Podemos probar a llamarle. Lo mismo está por ahí. De este estado y aparece enseguida. Mientras que no tengamos que movernos mucho, yo no estoy acostumbrado a ir de acá para allá. No seas egoísta. Cualquiera puede meterse en un lío y necesitarle a los demás. No te creas que el alma fuerte ya está totalmente a salvo. Sabrá que hay un mano agujero. Eran tan depistados. Y ahora nosotros tenemos que encontrar a Peluche. Ya podría haber tenido más cuidado. Si no sabe cuidarse, es su problema. Solo sabe dar trabajo a los demás. ¡Vamos a buscarle! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Así no vamos a conseguir nada. Hay que pensar en algo. Lo importante es pensar en algo. Por algo dicen que los delfines somos muy inteligentes. Los que tenemos algo en la cabeza, sí que podemos pensar. No como otros, que solo tienen aire, paja o serrín. Haremos como los detectives, que investigan y al final siempre lo descubren todo. Así somos en la policía. Por lo menos eso es lo que pasa en todas las novelas de detectives. Eso, 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 eso. Seguiremos a los sospechosos. ¿Dónde habrá un sospechoso? ¿Cómo sabremos que es un sospechoso? Es muy fácil. Hay que preguntar a los testigos. Aunque, ¿qué es un testigo? Dicen que hay que preguntar a los testigos. Llevará sospechoso delante de un juez. ¿Qué será un juez? Vamos, rápido. Tenéis que venir conmigo. Sin un coche tan chulo como yo no conseguiréis nada. Y tendremos que vestirnos detectives con la ropa de detectives y con una lupa y con una pipa, como los detectives famosos. Yo seré el detective y vosotros mis ayudantes. Venga, ponedos todos a mis órdenes. No, yo, el detective, soy yo. Yo soy más listo que vosotros. El que tiene que dirigir la búsqueda soy yo. Tenemos que ponernos en acción. Yo pondré mi sirena para que me vean bien. Cuando la encontremos, nos vamos a hacer famosos. Y vamos a salir a la tele. ¿O es al revés? Creo que sí, que es al revés. Primero salimos en la tele y así nos hacemos famosos. Aquí todos somos iguales. Es mejor que busquemos todos a la vez, lo ponemos de acuerdo y luego que cada uno investigue por un lado siguiendo sus pistas. ¡Vamos a buscarlo! ¿Dónde está? ¡Aquí no está! Pues no aparece ninguna pista por ningún sitio. Algo ha fallado. No es tan fácil como parece ser detective. ¡Adiós a la tele! ¡Adiós ser famoso! Creo que es cuestión de sentido común. Hay que aplicar la lógica. Si queremos encontrar a Peluche, tenemos que aplicar un poco de lógica y sentido común. ¿Por dónde empezamos? A Peluche le gustaba soñar. Eso ya lo hemos dicho y no lo hemos encontrado. Tiene que haber algo más. Pues hay que profundizar, conocerle más. Le gustaba imaginar mil y una aventuras, viajar por el mundo y conocer muchos lugares, muchas costumbres y muchas historias. Y conocer y hablar con muchos niños. Jugar con ellos y escucharles sus historias. Era muy optimista. Siempre esperaba que lo de mañana iba a ser mejor que lo de hoy. El siguiente cuento iba a ser más interesante que el anterior. Yo solo conozco un lugar así, donde todo lo que piensas lo puedes encontrar. Siempre están ahí y siempre están a tu disposición. ¿Y dónde pudo ir un soñador? ¿Dónde está la ilusión, la esperanza, la fantasía? ¿Dónde podemos descubrir cada día algo nuevo, cada día algo mejor? En la biblioteca, donde están todos los libros. Tienen que estar entre los libros. ¡Vamos a buscarle! 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 ¡Vamos a